Colombia cuenta con uno de los atos ganaderos más importantes a nivel mundial, generando gran posibilidad de exportar cárnicos a mercados foráneos, pero se hace necesario tecnificar la producción de ganado y garantizar la calidad de acuerdo a los estimativos de Finagro. Tenemos el ato ganadero número 12 a nivel mundial, la FAO lo ve con muy buenos ojos, nosotros tenemos que potencializar esto, las dos costas que tenemos, tenemos la posibilidad de exportarle a muchos países en el mundo, lo que tenemos es que ajustar nuestros modelos de producción. Esa potencialidad debe contar con el respaldo del gobierno por la incidencia del sector en la economía nacional. Para esto el crédito es una alternativa, no es la solución. Hay factores climáticos que tenemos que tener y saber controlar, tenemos que ajustar nuestros ciclos de producción, tenemos que ser más eficientes produciendo comida, posiblemente en algunos lugares vamos a tener que dar suplementos, como suplementos como el silo, para uno producir comida adicional a lo que son las simples pladeras y adelantar en un momento dado los ciclos de producción y de seba de los ganados. Entonces cuando uno hace esto puede sacar ganados más tiernos, puede ser más eficiente, pero toca ser muy juicioso con esos sistemas de suplementación, los costos tenemos que manejarlos muy juiciosos. El ato ganadero, la idea es que quebremos esa tendencia de disminución del ato ganadero para que se estabilice y en un momento dado vuelva a subir el ato ganadero del país. El ato ganadero colombiano es de 22 y medio de cabezas, según Fedegán y se aprobó crédito para la retención de vientres como una de las primeras medidas de apoyo al sector. El gobierno, Finagro han estado mirando con mucha inquietud esto, con base en eso se han querido tomar algunas medidas. Se estudió recientemente la posibilidad de ayudarle a los productores del país en un tema de retención de vientres. Este es un tema que ya estuvo en discusión en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y hay un tema que se viene en estos días, un tema muy importante de retención de vientres para colaborar con la base ganadera del país. La gran capacidad de exportación de cárnicos que tiene el país exige que desde el estamento el apoyo al sector se note y se efectúen todos los esfuerzos posibles.